¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Estamos con Luciana Giotto, que es investigadora del CONICET, miembro de la Universidad Nacional de San Martín, miembro también de ATAC, y especialista en Relaciones Económicas Internacionales. El tema que nos convoca es la Organización Mundial del Comercio, la próxima reunión que se va a hacer en Buenos Aires, en el mes de diciembre. La pregunta inicial, para situar, ¿qué es la OMC y por qué es tan clave e importante que ocurra en este momento? La OMC es un tema muy interesante para analizar en este momento de la era Trump, en realidad. Pero la OMC, hay que explicarle a la gente también que es una organización que viene funcionando desde el año 95, y nace en el marco de esa década de los famosos fines, ¿no? Cuando nos decían el fin de la historia, el fin de la geografía, el fin de la lucha de clases, el fin de las ideologías. Ese era el momento en el cual parecía que todo estaba perdido para cualquier proyecto alternativo. Obviamente en el marco del desplome de la Unión Soviética, ¿no? En ese marco de victoria para el capitalismo occidental nace la OMC, con unas agendas muy agresivas en términos de derechos corporativos, justamente. En el nacimiento de la OMC, las empresas lograron meter una gran cantidad de presión para que varios países más industrializados metieran temáticas vinculadas al comercio, los llamados nuevos temas comerciales, que no son netamente comercio, como derechos de propiedad intelectual, servicios, inversiones, compras gubernamentales. Hay temáticas enteras de agendas de la OMC que tienen que ver directamente con las necesidades de las empresas. ¿De qué? De garantizarse sus derechos a nivel global, teniendo en cuenta que ahora la producción es global también. Bien. Entonces, se genera este nuevo marco a partir de los 70, en el cual las empresas producen en cualquier parte del mundo gracias a los avances tecnológicos, supuestos avances tecnológicos, y de ese modo lo que logran a partir de organizaciones como la OMC es generarse un nuevo marco de reglas, lo que se conoce como la gobernanza internacional, que hace que las empresas puedan tener sus transacciones en paz. Así que, un poco ese es el marco en el cual nace la OMC y se desarrolla en estos 22 años, ya lleva 22 años, y lo que hace es, cada dos años, tener una reunión ministerial, que es donde se reúnen los ministros de comercio de los 164 países, miembro. Es como su instancia asamblearia, ¿no?, donde se reúnen todos para decidir. Pero, por supuesto, hay reuniones de Consejo General en Ginebra, periódicamente, por lo cual nos vamos enterando de cómo están las cosas. No es que llegamos a la reunión ministerial y recién ahí nos enteramos de qué está pasando. Sabemos cómo van las negociaciones en el camino, ¿no?, y que este año están con muchos problemas. ¿Qué se discute específicamente, digamos, hablando de, justamente, digamos, de comercio, de manufacturas, de regulaciones que tienen que ver con el comercio de servicios, también con las medidas arancelarias? Yo creo que también hay una situación donde se establecen ciertas tarifas para ciertos esquemas de productos, digamos, porque estamos hablando, sobre todo, de la manufactura, entendido generalmente, pero también estamos hablando de servicios. Exactamente. El objetivo general de la OMC, en realidad, es ese, que es poder tener políticas comunes entre todos los estados sobre aranceles. ¿Aranceles para qué? Exactamente, lo que es el comercio exterior de los países, lo que se compra y lo que se vende. Entonces, de ese modo, ¿quiénes son los que ponen los aranceles? ¿Qué es un arancel? Es un impuesto, ¿no? Cuando hablamos de un arancel, estamos hablando de un impuesto, que es la prerrogativa que tiene cualquier estado, de decir qué impuesto se le cobra en la aduana a los productos que entran al país, y que de ese modo uno puede decir, bueno, subo o bajo mi arancel, de acuerdo a, por ejemplo, si ese producto que entra a mi país está compitiendo con algo que yo produzco y que no quiero que rompa una cadena productiva interna en mi país. Entonces, tengo esa prerrogativa. ¿Cuál es el tema con la OMC? Una vez que nace la OMC, la OMC tiene un principio que es el principio de no retroceso. Es un principio que lo que plantea es, cada vez que se logra, hay un acuerdo entre todos los miembros, de decir, bueno, un arancel específico para un producto es de 10%, bueno, no hay vuelta atrás. Es como la película de Van Damme, ¿se acuerdan? La de retroceder, nunca rendirse jamás. Acá es más o menos lo mismo. Es, no hay vuelta atrás. Consolidaste en 10% o se queda en 10%? Y salta un país y dice, no, pero yo quiero subirlo al 11%. No, querido, ya consolidaste en 10%, por lo cual no podés subir el arancel. Entonces, ahí empiezan los distintos procesos que llevan adelante los estados para tratar de engañar a la OMC o a los otros miembros para decir, bueno, encuentro formas de tratar de evitar, o tratar de de alguna manera subir el arancel sin que se den cuenta. Meto distintas restricciones al comercio, ¿no? Claro, de ahí viene esta idea de los subsidios y cuáles son los mecanismos que utilizan. Sobre todo, nos interesa un poco la diferencia entre la negociación que se produce entre los estados más poderosos y los estados menos poderosos. En el caso de Argentina, lo que sí vemos es que el índice de productos son todos productos primarios, digamos, no hay productos elaborados. En esta cosa que se llama cadena de valor. Sí, ahí tenés distintos mecanismos. Porque, a ver, es cierto, hay muchos estudios, por suerte, que muestran que los países más industrializados para llegar donde están no utilizaron las técnicas que hoy predican. Es decir, esto del doble estándar, ¿no? Ellos te dicen, bueno, hoy a partir de los 90 tenés que tener libre comercio, apertura. Tenés que tener aranceles los más cercanos a cero posible. El comercio tiene que ser libre, ¿no? Entonces hay que dejar que el mercado lidere las decisiones económicas, que el mercado se autorregule y que de esa manera los países que son más aptos para producir ciertos productos lo produzcan y que otros que producen otra cosa puede ser desde un medicamento hasta puede ser un tomate, ¿no? En toda la cadena productiva cada país se tendría que especializar desde esta óptica en lo que sos más apto, en lo que sos más competitivo. Ahora bien, por suerte hay varios estudios que muestran que no es la realidad de los países más industrializados. Los países más industrializados usaron técnicas completamente vinculadas al uso de políticas estatales súper activas para beneficiar la industrialización, para beneficiar, por ejemplo, la restricción al ingreso de productos que podían competir con su industria, para beneficiar también en altos niveles tecnológicos y de estudio científico, ¿no? Que hoy también es un tema muy importante acá en Argentina. Bueno, estos países utilizaron toda una batería de medidas para llegar a donde están. Pero hay un investigador que dice que lo que hicieron una vez que llegaron arriba es patear la escalera, ¿no? Entonces, no te dejan subir. Claro, hacer lo que digo, o sea, pero yo no lo voy a cumplir, evidentemente. Exactamente. Y es una cuestión de poder, ¿no? Ahí sí es una cuestión de poder, sí. Bien, estabas comentando también en relación, es que estamos en una era, vos comentaste la era Trump, digamos, en Estados Unidos, ¿cómo juega, digamos, esta potencia? Sobre todo porque tiene justamente uno de los comercios más restrictivos hacia adentro y propone hacia afuera una gran liberalización. Sí, la era Trump se puso muy interesante. Yo sé que suena bastante antipático decirlo porque todos prefieren insultar directamente a Trump. Pero en realidad yo creo que lo que hizo Trump fue mostrar, de una manera muy particular, fue mostrar las tensiones y las contradicciones de la etapa actual de la globalización. Es decir, es un presidente que se está haciendo cargo de ciertos reclamos que están dando vueltas en la sociedad y que no que no estuvieran dando vueltas en la sociedad norteamericana mientras Obama era presidente. Pero el Partido Demócrata ahí tomó una postura mucho más liberalizadora y Trump lo que está haciendo es apoyarse en los sectores perjudicados por la globalización. Entonces eso está haciendo que se vuelva interesante el escenario. Digo, se vuelve interesante para los que queremos verlo de manera interesante. No me gustaría ser indocumentada latina viviendo en Estados Unidos, por supuesto, pero sí es cierto que al ponerse en la posición contraria a lo que era la posición Obama, que Obama impulsó cualquier cantidad de tratados megaregionales, de estos famosos megaregionales, como el Tratado Transpacífico, Trump lo que está haciendo es decir, bueno, está usando, yo digo también, la estrategia de golpear y después negociar, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero tratar de ver dónde están los puntos, dónde están los lugares donde yo como Estados Unidos puedo salir beneficiado. Obviamente no es una política filantrópica, digamos, sino que es bien nacionalista en términos de que él quiere sacar el mayor rédito posible de la situación actual en el marco de la competencia con China. O sea, este año hemos visto un marco muy notorio donde económicamente se ve la competencia China-Estados Unidos, donde además el proceso que se viene dando desde que China se abrió al mundo en el 78, lo que se viene dando también es una política históricamente de relocalización productiva, del norte hacia el sur o del norte hacia Asia. Lo que vemos ahora también es un proceso de relocalización inversa, dicen algunas personas, porque ahora vemos a China desplegar todo su capital con inversiones, diré, compra directamente de empresas en Europa, empresas históricas como Renault, Peugeot, Saab, Singenta, ¿no? Se mete en empresas, con eso logra patentes, porque China lo que no tiene es desarrollo de patentes, y lo que hace también con eso es meterse directamente a competir en sectores donde no había una entrada de los países asiáticos. Entonces ahora tenés a China con una presencia fuerte en Europa y en Estados Unidos. Entonces está habiendo un movimiento muy interesante que hay que ir siguiéndolo. A propósito de eso, ¿cómo es el concierto de China en el concierto de las naciones en relación a la OMC? ¿Tiene un papel importante ahora? ¿Es de mucho antes? ¿Cómo juega ahí? Sí, China tuvo un problema que es que entró tarde a la OMC. Entró recién en el año 2001, pero entró no como economía de mercado plena, sino que entró como economía en transición, por lo cual el resto de los países, especialmente Estados Unidos, que hizo esa restricción, pueden tratar a China, podían tratar a China, ya ahora no, como una economía que todavía estaba en crecimiento y frente a eso, que hace dumping, esencialmente una economía que hace, por ejemplo, dumping salarial, por lo cual con eso se le podía poner una traba al ingreso de productos de China a Estados Unidos. China ya logró revertir esa situación, entonces ahora está desplegando un juego dentro de la OMC muy directo. Está teniendo una estrategia propia, una estrategia que incluso no tiene que ver con la estrategia de los BRICS. O sea, nosotros vimos estos últimos 10 años esta idea de los BRICS como una especie de bloque contrahegemónico, que en algunos elementos sí se planteaba con fuerza, por ejemplo, en el área financiera, frente a las instituciones Bretton Woods, al FMI y al Banco Mundial. Sin embargo, ya ahora, hoy tendremos que decir que el BRICS está quebrado. O sea, el BRICS ya no funciona ni siquiera en algunos elementos básicos, salvo en el banco del BRICS, no está teniendo una política común, y en la OMC eso se ve. Brasil tiene una política autónoma a favor del agronegocio, que ya desde el 2012, o sea, ya en el último gobierno de Dilma estaba esa postura, una postura ahora exportadora de capital, entonces ahora quiero proteger mis capitales que están en otros países. India con gobiernos más liberales, entonces ya no tiene una postura tan proteccionista al interior de la OMC. China con su agenda propia, que es por ejemplo facilitación de inversiones para su nuevo proyecto de la ruta de la SEDA del siglo XXI. Entonces cada uno está en un juego diferente y las alianzas están muy mezcladas. Bien, esta idea también quería preguntarte en relación, nosotros discutimos acá, o se va a discutir la OMC, o va a imponer algunos acuerdos, va a tratar de imponer, o se van a imponer, o van a discutir de alguna manera. En relación a lo que estamos discutiendo es el tema de los productos, de lo que se produce, de la manufactura, del comercio. Pero ahí parecería que esta idea del capital, capturando más renta, hay más captura en el tema de las inversiones como producto. O sea, los servicios de inversión, los tratados de inversión. ¿Cómo juega esto también en la OMC? ¿O es algo que está en paralelo y solamente vamos a hablar de lo que vale el azúcar, lo que vale un animal vivo? Yo creo que lo que menos se va a hablar es de un animal vivo o el azúcar. Los temas que están abiertos ahora tienen que ver, si uno tuviera que englobarlo rápido, te diría que en su mayoría tiene que ver con regulación estatal y subsidios. Subsidios en diferentes agendas y regulación estatal en diferentes agendas. Por ejemplo, subsidios en el área de pesca. O sea, subsidios pesqueros donde la disputa ahora está entre los países más grandes y los países pequeños, porque el más grande tiene la industria pesquera muy desarrollada y tiene corporaciones que hacen la pesca. En cambio, en los países más pequeños, vos tenés, quizás en vez de tener campesinos, tenés sectores también pesqueros pequeños o pescador. Entonces, ahí se mete la cuestión de qué tanto el Estado se puede meter a regular en ciertos sectores, por ejemplo, dando un subsidio a algunos sectores que necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, las disputas están más que nada en ese tenor en este momento. No están tanto en el área de los aranceles propiamente dichos. Quizás en temas de aranceles a veces es más fácil. Ellos logran acuerdo más rápido. Pero estamos hoy en los temas regulatorios. Entonces, los temas regulatorios son los más sensibles dentro de la agenda de los países porque justamente tiene que ver con la capacidad de los países de hacer lo que hace un poder legislativo, por ejemplo, en el marco de una democracia, que es legislar, armar sus leyes de acuerdo a las necesidades internas de un país. Acá eso está restringido. El avance es cada vez mayor hacia la restricción de la capacidad regulatoria de los Estados. En ese sentido, justamente, las agendas de las corporaciones intervienen o ya están interviniendo en los Estados, produciendo intervención en las políticas públicas directamente. Nosotros creemos que, o supongamos que la hipótesis sea que el Estado está muy connivente con las empresas y genera regulaciones. En general, lo que está pasando ahora es que está generando desregulaciones, ¿verdad? Claro. La desregulación es una regulación de algún modo también, ¿no? Es una política... A ver, lo que estamos viendo ahora en los últimos años, cinco o seis años, y más que nada con los acuerdos, estos famosos acuerdos mega regionales, los tratados mega regionales, como decíamos, el Transpacífico, el Transatlántico, incluso China impulsa su propio mega regional en el área de Asia. Sí, lo que conocemos como TLCs, ¿no? Sí, los TLCs, pero estos son gigantes y son incluso entre países simétricos. Lo que siempre veíamos con los TLCs, por ejemplo, los que impulsaba Estados Unidos, es que vos tenías una asimetría entre que el ALCA te lo iba a firmar Estados Unidos y Canadá con Haití, por ejemplo, ¿no? Hay una asimetría. Asignaba economías, por ejemplo, economías de enclave, digamos, ¿no? Asignaba a determinadas regiones una función específica. Totalmente. Y ahí no tenías vuelta atrás porque estabas, con ese proceso, estabas de acuerdo con la entrada de cualquier producto de tus nuevos socios comerciales, ¿no? Con los mega regionales lo que empezó a generarse es que tenemos países en situación más similar, simétricos. Por ejemplo, Estados Unidos-Japón, en el Tratado Transpacífico, cuentan como simétricos. ¿Por qué? Porque compiten en los mismos productos, ¿sí? En bienes de capital, en exportación de servicios, tecnología. El Tratado Transatlántico es Estados Unidos con la Unión Europea también, ¿sí? Están compitiendo. Entonces, en estos acuerdos lo que empezó a surgir hace unos cinco años, decía, es la idea de la coherencia regulatoria. Es más, en el Tratado Transpacífico hay un capítulo de coherencia regulatoria que tiene que ver con esto, que los países se comprometen, una vez que entran al acuerdo, por ejemplo, cada cinco años a sentarse a una mesa de diferentes comisiones y revisar su regulación interna para ver que su regulación interna vaya de acuerdo a la regulación del tratado. Es decir, que la tendencia es a la homogeneización y eso no implica mayores derechos sociales, mayores derechos laborales. En realidad la homogeneización es tirar para abajo, porque la idea reinante es liberalizar. Y si liberalizo, liberalizo al mercado laboral, por ejemplo. Entonces, las consecuencias son muy complejas y todavía no están claras. Ahora vamos a pasar un poco a las consecuencias, pero antes te quería preguntar sobre algo que se habla mucho sobre el tema de lo jurídico, de esta idea de asignarle a los estados la posibilidad de tener en realidad a los inversores o a las empresas o a los que hacen productos seguridad jurídica. Esta famosa palabrita o concepto, digamos, me gustaría que lo desarrolle. Sí, la seguridad jurídica es un elemento muy importante, en realidad desde los estados liberales, ¿no? Todo estado liberal, toda constitución nacional es un elemento de seguridad jurídica, si uno lo quiere plantearlo así. Porque, por ejemplo, toda constitución ensalza el derecho a la propiedad privada. O sea, eso ya es una seguridad jurídica para cualquier burgués capitalista, cualquiera que tenga un pequeño capital sabe que la constitución nacional, por ejemplo, de la Argentina, protege la propiedad privada, igual que todos los países que tienen constituciones liberales. Lo que hemos visto en los últimos 30 años es una exacerbación de esa necesidad de seguridad jurídica. ¿Cómo se ve eso? Se ve, por ejemplo, en el intento de las corporaciones de reducir al máximo posible el riesgo empresario en una inversión. Ahora, ¿quién tiene que pagar el riesgo empresario? Los estados. ¿Cómo? Bueno, los estados firmaron a partir de los años 80, y hay un pico en los 90, de tratados bilaterales de inversión, que son estos tratados que, como no se puede tener en el marco de la OMC justamente, todavía no logran meter inversiones para que todo el mundo respete un marco de inversiones, lo hacen bilateralmente. Yo con vos, como el juego del chico de manos, ¿viste? Yo con vos, yo con él, yo por arriba, yo por abajo, yo con todos. Entonces, por ejemplo, Alemania tiene 165 tratados de inversión firmados, de 200 que hay en el mundo. Quiere decir que un 70% de los países del mundo protegen las inversiones alemanas. Entonces, eso es seguridad jurídica, es generar una red de reglas capaz de darte a vos como inversor alemán, en este caso, la seguridad de saber que te van a respetar, que no te van a dar un trato no discriminatorio. Sí, por ejemplo, eso del trato nacional, ¿no? Que te van a dar trato nacional. Las corporaciones o las inversiones tienen que ser tratadas como un nacional. Exactamente, o sea, no tenés ninguna capacidad de desarrollo de lo que serían las políticas típicas keynesianas de los años 50, donde vos podías decir, bueno, yo privilegio a mi inversor nacional. ¿Por qué? Porque sé que me va a dejar el dinero en el país, porque su casa matriz está acá, porque genera encadenamientos productivos, por ejemplo, internos. Acá, todas las inversiones extranjeras que entran como inversión extranjera directa de los años 90 en Argentina, por ejemplo, ni siquiera fueron inversiones nuevas que generan empleo, fueron todas a los servicios públicos. ¿Y de qué se aprovecharon estas empresas? En el caso de Argentina, cuando Argentina devalúa en el 2002, lo que hacen estas empresas es agarrarse de los tratados de inversión y reclamarle al Estado que tenía que darle un trato justo y equitativo, que no podía de ninguna manera modificar el contrato firmado de concesión, porque eso estaba modificando sus condiciones justamente contractuales y entonces metieron demandas directamente en el CIADI, que es este foro de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial, y con eso se garantizaron demandas multimillonarias contra la Argentina. En el lapso de tres años, Argentina recibió 35 demandas, por ejemplo. O sea, un número escalofriante, ¿no? Sigue siendo Argentina el país más demandado en los foros arbitrales internacionales con 60 demandas del mundo. Del mundo. Te quería preguntar también, ¿cómo juegan las corporaciones globales, sobre todo las que tienen que ver con tecnología, o biotecnología también, hablando de, no sé, empresas como Bayer, empresas como Microsoft, como Facebook, como Google? Si intervienen en esta idea de la regulación del comercio, es una de las cosas, supongo yo, que tiene que ver con el comercio electrónico. Sí, estas empresas están teniendo un rol muy fuerte en este momento. Estamos hablando de empresas muy nuevas, en realidad algunas, Facebook, por ejemplo, Microsoft es un poco más antigua. Pero el rol que han tenido estas empresas, no solo hoy, sino ya en los últimos, por lo menos, 5 o 6 años, es justamente el intento de que Estados Unidos lleve adelante en las negociaciones las propuestas que benefician a estas empresas. La agenda de comercio electrónico es una, sin ninguna duda, porque el eje central de la negociación de comercio electrónico es el libre flujo de datos. Es decir, ellos se quieren garantizar que haya libre flujo de datos, ¿quién podría evitar el libre flujo de datos? Los Estados. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los datos que guardan estas empresas están en bases de datos ubicadas en el territorio norteamericano. Porque además, ellos tienen la capacidad de comprar o vender estos datos sin consultar absolutamente a nadie. Los Estados no pueden, por ejemplo, poner impuestos a la compra y venta de datos, no pueden regular de ninguna manera el uso de los datos. Hoy esta agenda llegó para quedarse, de algún modo. No está teniendo completa aceptación en el marco de la OMC todavía. Hay restricciones, por ejemplo, todo el grupo de los países africanos hace escasos dos meses se opuso a que se trate este tema en Buenos Aires, porque ellos dicen, tenemos una technological gap, dicen, ¿no? O sea, un gran agujero tecnológico que es, hay un salto entre la capacidad de uso de internet que tienen en los países del norte con países donde ni siquiera llega la electricidad a grandes partes del país. Entonces, en ese sentido, dicen, a nosotros no nos interesa negociar comercio electrónico, nos interesa negociar los temas del desarrollo, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí hay agendas que se han ido trabando. Ahora bien, es probable que esta agenda en particular empiece a aparecer en todas las mesas de negociación de los foros internacionales. Ya hay ejemplos, digamos, ¿no? Empresas globales como Uber, como Airborne, digamos, empresas que han expandido, digamos, esta forma de entender el comercio de servicios, por ejemplo, de una forma totalmente diferente, digamos, que no estábamos acostumbrados a ver, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, te quería preguntar, por último, digamos, vos formás parte también de, ustedes, digamos, forman parte de lo que se llama la confluencia fuera OMC. Entonces, contame un poco qué es y cuáles van a ser las acciones o cuáles van a ser, digamos, los días de que va a estar reunida la OMC acá en Buenos Aires, cuáles van a ser las actividades. Sí, en primer lugar, para enganchar con todo lo otro que vengo diciendo, se puede decir que la OMC, así como otros foros internacionales, a cada lugar del mundo al que va genera resistencias. O sea, la resistencia va atrás. No es que gente se vaya viajando por el mundo, sino que en cada lugar a donde llegan estas reuniones. La gente ya sabe los efectos nefastos que tienen este tipo de temas, que se tratan como si fuera una cuestión simplemente de comercio, cuando estamos hablando de acceso al medicamento, acceso a la salud, acceso a la educación. Entonces, en ese marco, un momento muy importante de la lucha contra la OMC fue Seattle. No sé si la gente más grande seguramente se acuerda, en el año 99, una gran movida durante el mes de noviembre en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, logró frenar la reunión ministerial de la OMC. Fue la primera acción antiglobalización. Sí, eso fue un hito, sin ninguna duda fue un gran hito. Porque de hecho lograron frenar la reunión y de ahí, de Seattle, de Estados Unidos, la OMC se tuvo que ir a Doha, a Qatar, que ni siquiera tiene un régimen democrático como para ir a manifestarse. Así que en ese sentido llega a Buenos Aires la OMC. Nosotros lo que planteamos de la confluencia fuera OMC ha sido sumarnos a la resistencia global. Es decir, hacernos cargo de que somos parte de este proceso de resistencia global que se ha opuesto tanto a los tratados de libre comercio como al OMC, como al G20, que el G20 lo vamos a tener el año que viene en Argentina. En ese sentido es que se está preparando toda una semana de acción, de lucha contra la OMC, que va a ir del 7 al 13 de diciembre. La OMC oficial se reúne del 10 al 13. Nosotros empezamos ya preparando el terreno unos días antes, que es para hacer acciones mediáticas y para hacer también acciones de discusión, discutir las alternativas. O sea, hay una agenda de los pueblos, digamos. Hablamos de que la agenda global, la agenda del mundo capitalista actual, es enorme y este consenso a nivel liberal un poco habla de ello. Pero sí también hay una agenda de los pueblos. ¿Cuáles serían las actividades? Sí, nosotros lo que intentamos hacer exactamente fue eso. Es decir, trabajar no solamente el no, que ya lo tenemos muy trabajado. Ya tenemos muy trabajado el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los efectos, igualmente seguimos, por supuesto, difundiendo. Pero queríamos recuperar las alternativas. Es decir, la agenda donde nosotros tenemos cosas para decir de la sociedad que queremos que sea distinta y que vemos que es urgente construirla. Por ejemplo, con algunos elementos como soberanía alimentaria, soberanía energética, como incluso lucha contra el poder corporativo, que implica ponerle reglas a estas corporaciones, cuáles son las alternativas de ese poder corporativo hoy. El tema de la propiedad intelectual está muy relacionado con el tema de la ciencia. Va a haber un foro de soberanía alimentaria, que va a trabajar un foro específicamente todo lo que tiene que ver con medicamentos y patentes. Entonces, lo que se está tratando de decir es, bueno, no a esta agenda de liberalización, pero también planteando de los lugares que nosotros queremos construir. Así que ese va a ser el eje central de la cumbre, una cumbre de los pueblos, que ya tenemos experiencia también en cumbre de los pueblos, con un formato abierto de foro, de discusión, con un formato alegre también, porque lo que vemos es que la OMC implica muerte en muchos sentidos. Nosotros queremos recuperar la vida, los bienes comunes, discutir cuestiones de cambio climático, queremos discutir los efectos del libre comercio sobre la vida cotidiana, por ejemplo, en las mujeres, en las migrantes, en los migrantes, en todos los sectores que el libre comercio hoy está apretando las tuercas. Luciana, te agradezco mucho que hayas venido al Canal Abierto. Gracias a ustedes por el espacio.